¿Estás poniendo? ¿No? ¿Estás más guapo? ¡Habla! Muy bien, por mí. Muy bien, no te da bien, si te gustas. ¡Gracias! ¡Gracias! De las desertas que dicen, eso es un todo reves, nada tengo de paseo. Es como una enfermedad que no quiero aceptar, los púreos y clamar, ahí. Nada, no he fui de gozar, te acomechas maquillar, nunca puedo descansar. Ella me voy a hacer esguida, posición insistida, no va a poder disfrutar Siempre dejas alegrar que todos los pasos van que nunca se parar Nunca deja de alcanzar a tu enfermedad, dejame apagar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!